Ahora voy a preguntar de la probabilidad de un suceso es que siempre está entre 0 y 1. Por ejemplo, si yo tiro un dado, ya hemos visto que la probabilidad de que me salga cara es 1 medio. La probabilidad de que me salga cruz es 1 medio. Como máximo, yo puedo calcular la probabilidad de que me salga cara o cruz, que es 1. Pero ya más de eso no me va a salir. La probabilidad de que me salga cara o cruz, como mucho, es eso. Porque el número de casos favorables, como mucho, va a ser 2. O sea, el numerador nunca va a ser más grande que el denominador. Entonces, como máximo, solo puede dar 1. Yo no. Caso favorable, como mucho, va a B2. Y el denominador es 2. Igual que si tiro un dado, como mucho, pero me hay que me acerque a un número entre 1 y 6. Como mucho, va a ser 6. Y el denominador va a ser 6. Y menos de 0 no puede ser. No hay una probabilidad negativa. ¿Vale? Luego, hay sucesos seguros y sucesos imposibles. Por ejemplo, yo salgo un sábado por la noche con la probabilidad de que me lié con una tía. Eso es un suceso seguro. Además, con la que yo quiera. Eso es un suceso seguro. Probabilidad de que salga un número entre 1 y 6. Al tirar un dado. 6 de 6. El suceso seguro es aquel cuya probabilidad es 1. ¿Vale? Yo os digo, probabilidad de que yo me lié con una tía cuando salga los sábados. 1. O sea, así. Suceso imposible. Probabilidad de que salga un 7. Y yo, que no hay 7. No hay caso favorable. Ninguno. La probabilidad como mínimo es un 0. Y como máximo es un 1. No puede ser otro número. ¿Vale? Esto es otra cosa. He puesto dos ejemplos de cuando un suceso es seguro o imposible. ¿Vale? Como mucho puede ser 1 y como menos puede ser 0. Pero ya nada menos. Ni nada más. ¿Vale?